Nombre completo Javiera Matilde Cres Valenzuela Edad 20 años Signo zodiacal Cáncer ¿Cuántos tatuajes tienes? Oh, ocho, ocho tengo Una canción Estaba al sol de vera, el raro y a veces me gusta Una serie No sé, mucho de ver serie Tres metros sobre el cielo Si no fueras futbolista, ¿serías? Bailarina, todo a ritmo Ganar una Copa Libertadores o ser goleadora de un mundial? Ganar una Copa Libertadores ¿Un equipo del extranjero en el que te gustaría jugar? El Barcelona ¿El mejor gol de tu carrera es? El que hice con Colo Colo hasta el momento al diario El que le pegué a la gol ese Hasta luego Un baile de Tik Tok Tu lugar favorito en el mundo? Mi casa Amo, mi casa La más graciosa del equipo Hay mucha, está la May, está la Martin Entonces, como que ¿Tu sueño en el fútbol? Jugar otro mundial Colo Colo es? Lo más grande Tienes que nominar a una compañera para que venga el próximo ping pong cacique A la Niki Sangüesa Ah, ya la nomino Que venga a sentarme Sí, que venga